No sé por qué Las mentiras forman parte de tu vida No sé por qué Lo estás haciendo Egoísta, embustera Me estás jodiendo Así lo veo, así Te lo digo La ni que a verrate es la mentira Tu cara te delata Harto de escuchar la misma excusa Harto de aguantar la rabia Dentro de mi interior Quiero vivir la vida Bien lejos de la tuya No paro Y ya estaré a tu lado un día más Sentir amor Libremente como el viento Por eso Te lo digo que me pira Adiós me voy Así me marcho Con mi guitarra Pa' arriba y pa' abajo Y te diré Que no me siento mal al hacerlo Me dice que no me enfade Que no me descontrole Pero tú Como siempre haciendo Algo grave No, no Quiero vivir la vida Bien lejos de la tuya No paro Y ya estaré a tu lado un día más Sentir amor Libremente como el viento Por eso Te lo digo que me pira Adiós me voy Tienes que saber Que el daño ya 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 está hecho No hay hueca Arran Oh Así Así me despido De tus Mentiras Locas No Quiero vivir la vida Bien lejos de la tuya No No Y ya estaré a tu lado un día más Sentir amor Libremente como el viento Por eso Te lo digo que me pira Adiós me voy Chuy 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 No Chuy 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 No Adiós 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 Me voy Adiós 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 Me voy Chuy 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 Gracias.